Esta canción habla de un problema que también le aflige a la sociedad desde que el mundo es mundo, digamos. Los celos. Los celos son una amenaza para el bienestar de las razas, dice la canción, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Está dedicada a todos los celosos y celosas del mundo. A ver si se ayudó en algo. Necesito que me ayuden. No me puedo mover mucho porque si no se me va a bajar el vestido. Así que ustedes necesito que hagan ahí. Lleven el ritmo con la cabeza, los hombros, los ojos, lo que quieran. Sigan, por favor. Mátu, májatu, vámonos ya. Siempre evitando una escena. Fue un bailecito, un buen comentario, lo que diría cualquiera. Ay, ven para acá. No te mentía. Tú eres el que yo quería. Ven para acá. Déjate los demás. Inventen su porquería. Ven para acá. Ven para acá. Pórtate bien. ¿Por qué me miras tan feo? Ay, perdón, ¿a qué me ría? ¿Quién lo diría? Ya te atraparon los celos. Ya te atraparon los celos. Los celos son una amenaza para el bienestar de las razas. Lo primitivo es atractivo. Lo bruto tiene su gracia. Ay, si sigues inseguro, pronto verás que no tenemos futuro. Si tu corazón es mío, confía en mí. Así como yo confío. Así como yo confío. Mátu, májatu. Mátu, májatu significa vámonos, cariño. Mátu, májatu. Mátu, májatu, vámonos ya. Siempre editando una escena. Fue un bailecito, un buen comentario. Lo que diría cualquiera. Ay, ven para acá. No te mentía. Tú eres el que yo quería. Y a ver si van a aplaudir, tienen que aplaudir a un ritmo constante Si no se va como diluyendo todo Ahí sí, ya, tampoco le ponga tanto color Ven para acá, no te mentía Tú eres el que yo quería Ven para acá, deja que los demás Inventen sus porquerías Ven para acá, córtate bien ¿Por qué me miras tan feo? Ay, pero una que me ría, ¿quién lo diría? Ya te atraparon los celos Ya te atraparon los celos Oh, 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 oh Matto mahatto Kawaii maiterima Matto mahatto Kawaii maiterima Muchas gracias Máururu Ponui El rojo al asia